Comer saludable y variado es muy importante para nuestra vida, pero los alimentos que conseguimos no siempre son la opción más sana ni la más sustentable. No importa si vivimos en la ciudad o en el campo, hay otra manera de generar gran parte de nuestro alimento y es una solución simple, poner manos a la huerta. Huertas, alimentación sana y sustentable. Para cultivar verduras y hortalizas en nuestra huerta, hay que tener en cuenta el tipo de siembra que nos conviene realizar. La forma de sembrar las semillas depende del tamaño, la variedad de la planta, la distancia entre las mismas cuando crezcan, el clima y el lugar donde vamos a cultivar. Hay dos tipos de siembra, en almácigo o protegida y directa. La siembra protegida consiste en colocar las semillas y rellenar de sustrato los recipientes que estarán bajo techo y en condiciones controladas de humedad y calor. Una vez que germinen y los tallos de las plántulas tengan el grosor de un lápiz, se trasplantan a su lugar definitivo. También se puede buscar un rincón de la huerta que esté protegida del frío y del viento y poner ahí las semillas a germinar. La siembra directa puede ser alboleo y siembra en línea, como poniendo sal. Para las semillas pequeñas como el rabanito y la zanahoria, que no toleran el trasplante, utilizaremos la técnica de alboleo. Para las semillas medianas y grandes, la siembra en línea, respetando la distancia que tendrán las plantas cuando crezcan. Se puede sembrar en la maceta o en el suelo directamente, a una profundidad equivalente al doble del diámetro de la semilla seleccionada. Es conveniente colocar dos o tres semillas por pozo, cubrir con tierra y proteger con cobertura. Luego regar y mantener la humedad en el suelo. En las huertas chicas, conviene sembrar primero en almácigo y luego trasplantar para optimizar el espacio. Como es muy importante la biodiversidad de la huerta, conviene colocar distintas hortalizas y aromáticas, recordando poner juntas las plantas que se benefician entre sí, equilibrar la demanda de nutrientes y evitar la formación de plagas. Hacer una huerta en casa es una experiencia que te ayuda a comer alimentos más saludables independiente. Cuantas más personas lo hagan, mayor será el cambio. Manos a la huerta.